Cada quien vive la ilusión de su realidad personal, de acuerdo a su propia conveniencia. Sin embargo, cuando la verdadera realidad tiene que confrontarse, la vana ilusión de esa pseudo-realidad termina siendo opacada y extinta. Iboruiboyibocheche, muy buenos días, mis muchachos, ya que activos en Ile Adeolofi, con nuestra ceremonia del despertar de Orula, en este día domingo 5 de julio de 2020, pidiendo mucho a Che y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Estamos en el séptimo mes del año, mes de julio, y recordándoles que en el oráculo del caracol, que es el Dilogun, el número 7 es el signo de Odí, que en Ifá viene del signo de Odimei. Empezamos nuestra reflexión el día de hoy recordando que cada cabeza es un mundo y nuestros pensamientos viajan de una forma impresionante y a veces creamos nuestra propia realidad más allá de la verdadera realidad. Queremos que las cosas se ajusten a como queremos, cuando queremos, donde queremos, y en fin, con la finalidad de satisfacer nuestro ego. En el signo de Odí nacen varias cosas muy interesantes. Entre ellas está la ley del karma. Entre ellas está Aruye, que dentro de ciertos audios que grabamos para la hermana iniciativa de Iboros, hablábamos de que, si bien muchos lo traducen como susto, la traducción literal es el miedo. ¿Y cómo vivimos cuando nuestra conciencia no está limpia? Cuando generamos ese karma, o sea, que nos regrese algo negativo por una acción negativa que hicimos, en lugar de que se nos regrese el Dharma. En Odimei también nace la malicia. Y somos maliciosos como seres humanos precisamente cuando buscamos nuestra propia conveniencia a pesar y sobre los derechos de los demás, sin tomar en cuenta que todos como seres humanos merecemos respeto. Y recordemos que el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, bien y muy sabiamente lo decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo le agregaría también la conservación de la dentadura, porque te evita meterte en problemas el respeto. Cuando tú faltas al respeto, te expones, no solamente físicamente, sino también espiritualmente a las consecuencias. Y hay un refrán de Odimei que dice, usted puede arrepentirse de las cosas pasadas, pero en el presente tendrá que afrontar las consecuencias. Somos, pues, responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras e incluso de nuestros pensamientos y también de aquello que sabemos que tenemos que hacer y dejamos de hacer, que se le llama omisión. Por lo tanto, debemos de afrontar las responsabilidades, debemos de dejar de fantasear. La fantasía es parte de la creatividad, sin embargo, también tiene su parte negativa que nos saca de la realidad. Y tenemos que procurar vivir en la realidad lo más apegados posibles a ella. Quien conoce y vive en su realidad puede dominar su vida. Aquel que no, y se pasa el tiempo viviendo en la fantasía, termina perdiendo el control, tanto de su vida como de su entorno. Y por lo general, lastimando a los demás. Porque el mes pasado en Obara hablábamos de las consecuencias que tienen tantas mentiras. Pero si en lugar de reconocer nuestros errores, que muchas veces no se enseñan, vivimos tratando de justificar con mentiras y haciéndole daño a la gente para obtener nuestro propio beneficio, sin importarnos el dañar al prójimo, tendremos siempre que pagar un karma. El problema es cuando realmente se tiene que enfrentar ese karma. Mientras, la gente puede tener un éxito vano, superfluo. Pero tarde que temprano, hay que afrontar las consecuencias de todo eso. Es por eso que dentro del signo de Odín nos invita a esta reflexión. Al recto pensar, recto decir, recto actuar. A vivir nuestras vidas de una forma mentalmente sana, con una buena higiene mental. Es impresionante como muchas veces, por no enfrentar un error, por no enfrentar una situación o una circunstancia, nos evadimos creando esas falsas realidades. Que efectivamente llevan a crear otra falsa realidad y otra falsa y otra falsa. No debe de ser así. Porque debemos de salir de esos círculos viciosos. Queremos ser felices, queremos tener éxito, queremos tener dinero. Hay que vivir en la realidad. Queremos tener abundancia, queremos tener lo mejor de la vida. Hay que ser realistas. Hay que afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Me equivoqué. Por Dios, muchachos, todos venimos en esta vida a aprender. Y eso implica equivocarse. Acierto y error. Y cuando nos equivocamos, en lugar de quererle echar tierrita a nuestro error, hay que reconocerlo. Hay que bajar la cabeza. Hay que ser, esa es la verdadera humildad. Me equivoqué. Ahora, ¿cómo soluciono? Muchas veces no es nada más el pedir perdón. Muchas veces el pedir perdón no soluciona nada porque ya hiciste un daño. Mejor busca cómo o de qué manera puedes compensar ese daño en tu vida o en la vida de los demás. Para restaurar ese equilibrio universal. Y ser, entonces, el ser humano que realmente debemos ser. Ese ser humano que estamos llamados a ser. En Ifá, en Hocha, con nuestros oráculos, precisamente, llegamos al pie de esos oráculos. O debería de ser así cuando menos, con la finalidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Sí es cierto, muchas veces el gancho son necesidades superfluas, caprichos y todo. Pero cuando uno se adentra en esto y uno quiere crecer en la espiritualidad, precisamente, esos consejos se abocan a tener una mejor calidad de vida. Para nosotros y para todos los que nos rodean, incluyendo a nuestros seres queridos. Y lo más importante es no vivir haciendo daño. Lo que es, es y lo que no es, no es. Y defender la verdad sobre todas las cosas es algo muy importante. Así es de que procuremos vivir en la verdadera realidad. Confrontar y afrontar nuestros errores. Reparar aquellos daños que hemos causado. Y acuérdense también que cada quien habla de acuerdo a cómo le fue en la feria. A veces nosotros queremos ser los buenos de la película y no lo somos. O a veces queremos ver al malo de la película o pintarle ese papel cuando nosotros somos responsables de lo que pasó. ¿Qué tanto quieres crecer como ser humano? Piénsalo, medítalo. Y bien, muchachos, hasta aquí la reflexión del día de hoy, de este despertar de Orula, domingo 5 de julio de 2020. Deseándoles un excelente día domingo. Mucho Ache, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Recordándoles tomar todas aquellas precauciones que nos está requiriendo en esta alerta sanitaria a nivel mundial. Y también recordándoles que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iború, Iboya, Ibocheche. Ibi. 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 Gracias.